Ese que dice que yo no lo supe amar Que chingue la suya No se le pudo borrar Me echó en un carrito Para venirme a pasear Yo me busqué otro Que pudiera funcionar Y si tu orgullo es que ya no me va a rogar Que chingue la suya Yo ya tengo A quien amar Me dio un pasaporte Para venirme a pasear Acá para el norte Aquí sí hay que agarrar Y si tu orgullo es que ya no me va a rogar Que chingue la suya Yo ya tengo a quien amar Es puro hablador No me hizo ni un violín Yo lo abandoné Por amor y catarrí Y si tu orgullo es que ya no me va a rogar Que chingue la suya Y que la vuelva a chingar Yo ya tengo a quien amar Y si tu orgullo es que ya no me va a rogar Y si tu orgullo es que ya no me va a rogar Y si tu orgullo es que ya no me va a rogar